¿Qué haces, Arón? Ven. No sale, no te preocupes. Eh, Arón. Corre. ¿Cómo corre, Arón? Cuidado que te caes. ¿Qué quieres? Si estás saliendo tú en el vídeo, sí. Claro, así no sentimos la tele. ¿Aarón? ¿Quieres ver la tele? ¿Quieres ver la tele? Sí. ¿No quieres fiesta? ¿La tele? ¿Cómo se dice? Ahí va. Mira cómo mira para la tele que le estoy haciendo interferencias, eh. O sea... Se parte el culo. Oye, que ten cuidado con mamá, eh. ¿Qué pasó? ¿La tele? Sí. No. Entonces el que me estás contando, a ver. ¿Qué quieres? ¿Vuelva gordo? Ahí va, eh. A ver, Arón, me estás haciendo a nadie. Te vas a caer de cabeza, chaval. Ya verás cómo se cae de cabeza. ¿Dónde vas? A la tele. Vas a la tele a cambiar tú de canal. ¿Dónde? Ahí. En el botón, ahí. Entonces, ¿dónde? ¿Qué oigo? Hola, di hola. Hola. Dí hola. Se parte el culo. Dí hola, Arón. Pero dilo. Mira qué zorro que es, eh. A ver, mudito. Santi. Santi. Santi estará en casa de abuela. Con la calle. Con la calle. ¿A quién llamas? A ver. ¿A Santi? ¿Qué quieres? Santi. Santi. A ver, llámalo tú. Aba. No está. No habla, no. A ver, llámalo. ¿Quién llamas tú? Ahora ya a la tele. Arón. ¿Te pongo música? Sí. ¿Y bailas? A ver, baila. Sin música no bailas, eh. Cuidado que te vas a caer. Uf, 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 uf. Codo estabilizó, eh. No me tengo que echarle mano. Despacio. Arón, que estás en la cama. Vas a caer. No, no. Eto ahí, chaval. Más mal que tienes buena polea de... Saliendo ahí en escena. Sales ahí tumbada, toda desgraciada. ¿Cómo que no? Sí sale, sí, que lo estoy viendo yo. Voy, dice. Ahí va, sí. Te vas a caer. Uy, sí. Uy, la hostia que te vas a pegar, chaval. Sí, papi. Papi no te puede coger. Bueno, si veis que sale el móvil volando es por eso. ¿Tú y yo qué? ¿El móvil? A ver, toma. Traba tú. Graba tú. Toma, graba tú. Pero no me lo pares. Graba, mamá. Eh, graba, mamá. Grábala. Graba, mamá. Cuidado que te caes.